...de barbas a nivel nacional, que fluctúa entre el millón, entre las 800.000 toneladas y el millón 400 toneladas a nivel nacional. Por lo tanto, cuando tenemos alta oferta, y eso como saben, los precios bajan, cuando comienza a bajar la oferta, los precios suben, los precios suben momentáneos. Si se fijan, los tics son super agudos, eso significa que porque alguna zona no pudo entregar la barba, subió por un mes, después bajaron nunca. Por lo tanto, alguien que se quiera proyectar el papa, es sumamente complicado. Y el que lo puede hacer, para eso fue el quino, el 8, el tal y cual, porque de esta forma es muy difícil programar o proyectarse con el cultivo. Entonces, hay algo que nosotros creamos que podamos hacer. Podemos hacer algo para nosotros, tener una proyección del cultivo y nosotros en nuestra zona. Entonces, podemos tomar distintas acciones. Una es mejorar los mercados, ir a la exportación, juntar un grupo de agricultores, mejorar la calidad en lo mayor, comenzar a entregar un producto a mejor calidad. Pero esa tónica siempre se ha discutido de los años malos, ¿qué hacer? Y para los años buenos, todo se olvida, porque se vende igual y para los años malos, ¿qué no? No es claro para hacerlo, entonces. Y nadie tiene ganas de juntarse y el tema de que pase por voluntad de agricultores, con la cantidad de agricultores que hay en el nivel nacional, entrar a pensar de que algo se podría hacer enfocándolo directamente al mercado, creo que es complicado, entonces, este ítem, que es re importante, tal vez debe estar en una nueva etapa. Zonificación. Nosotros tenemos zonas en el país, no solamente zonas productores de viña, sino zonas productores de consumo, y cada zona entra en su momento en el mercado. La zona norte en un lado, en la rica de la Serena, en la zona metropolitana, en el mundo, en el gran destrano, en Vicente, en el Gran Azul, bueno, todo está en lo mismo, pero hay una zona que es mucho más importante para nosotros, que es la zona libre de plagas cuarentenarias como se me lleve, que es lo que se mencionó antes. Y creo que se hace muy poco provecho de eso. Junto con las zonificaciones que se podría potenciar, tenemos una nueva variedad, que es muy importante el ingreso de nuevas variedades, con esas variedades, cada uno está teniendo un mejor en rendimiento, o entrar a los mercados, o proyectarse un poco más. Cada vez está siendo más exigente en el mercado, está solicitando cosas distintas, ya no es una simple pago antigua, el que era los conocidos de S&E, ya la gente prefiere tener otra variedad, incluso pagar un poco más. Esto implica entonces que podríamos tener, si vamos viendo en las acciones que se pueden tomar el mercado un poco más complicado, la zonificación ya lo tenemos, nuevas variedades están ingresando, se sabe que hay demanda. Bueno, el tema de la zonificación y legislación puede ayudar muchísimo a esto. ¿Cómo lo veo yo? Definitivamente eliminar la boca corriente. Y eso puede ocasionar un montón de dispregancia, pero si lo analizamos, no del punto de vista del agricultor, veámoslo un poquito más de afuera, junto con las curvas que les mostré antes, los años del buen precio de papa, cualquier persona quiere plantar papa. Tenemos al taxista, al doctor, al ingeniero, la empleada, no sé, a todo el mundo va a comprar donde sea algo y la va a poner en tierra porque es la oportunidad por el papa.